¡Suscríbete al canal! Con el carro vamos bien, todo bien, tranquilo con las comisiones, estamos aquí entrando en Comitán, vamos por rumbo por Tulanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos instalando nuestro letrero, igual estamos al mismo tiempo rompiendo el cerco militar de la Guardia Nacional. En este momento estamos levantando este letrero como símbolo de nuestra lucha, estamos declarando nuestro caracol número 11, espiral digno, tejiendo los colores por la humanidad y en memoria de las y los caídos en lucha. Por eso aquí estamos en este momento aquí con los compañeros, dando a conocer al pueblo de México y del mundo nuestro nacimiento de nuestro caracol número 11. Como venimos de decir, estamos rompiendo una vez más de nuevo el cerco militar de la Guardia Nacional en este momento, igualmente se está haciendo en otros lugares de nuestras zonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!